Como el corte es muy metado, el barba roja de los sitios Siempre fuertemente armado, con el carga varios tiros Lo ve con morra el torciado, con doble pistola el cinto Gabriel López es su nombre, también le dicen el doce Es el de la siente chino Su perona de los sitios, de siente chino rameada Bienvenido a los sitios, en sus canchas trae grabada Tiene un calibre cincuenta, y granadas tiene varias M60 y escuadra, su M16 y cuerno, con tu bolca es la granada Antes entre la cholada, el hombre se navegaba Aventados con las armas, le dieron varias hazañas Siempre solo pero bravo, a tirón lo ha demostrado Hasta muerte le achacaron, parentes, primos y cholos Pa' la bronca trae respaldo M60 y escuadra, su M16 y cuerno, con tu bolca es la granada M60 y escuadra, su M16 y cuerno, con tu bolca es la granada Su trayectoria es testigo, mueve armas por su cuenta M60 y escuadra, su M16 y cuerno, con tu bolca es la granada M60 y escuadra, su M16 y cuerno, con tu bolca es la granada M60 y escuadra, su M16 y cuerno, con tu bolca es la granada Por vivir la vida recia, lo quieren ver encerrado El rancho, sitio del medio, de su padre lo heredaron Los ángeles California, fue nacido también creado Aunque el hombre no es de pleito, por la mala no se enrede Por su suploma hay respaldo ¡Gracias!